No importa de donde sea la banda, lo importante es que se banquen competir. Todos los días tienes una cita con el chart más caliente del rock. Un ranking de dunos a viernes a las 12 pm por match. Coloridos, luminosos, bailables y con esas grandes melodías ideales para las tardes de martes y jueves. ¿Qué más querés? Pop-up, los martes y jueves a las 5 pm por match. Que tienen en común el pasado y el presente. Que si suenan bien, están acá. ¿Te gustó, eh? Pasado y presente. Porque si hay algo que no nos importa, es el paso del tiempo. En March. ¿Viste esos artistas de los que habla todo el mundo y vos todavía te preguntás dónde podés verlos? Bueno, míralos acá. Números uno. La música que tenés que ver sonar. En March. No solo no murió, sino que se sigue renovando. Quieren rock. El resumen diario de March. Con las nuevas bandas que ya están pisando fuerte. Quieren rock. Lunes a viernes a las 8 pm por March. ¿Es rock o no es rock? ¿Es rock o no es rock? Si no tiene respuesta, pero te hace sentir bien, entonces es rock. Rock on. La verdad de la milanesa. Llena de electricidad. En March. Si pensabas que estos temas son viejos, es porque no entiendes nada de clásicos. Rewind. Buena música, sea del año que sea. En March.